Buenas noches mi amigo de Sabor en Tarima y como siempre trayéndole lo mejor de la salsa y en esta noche estamos en BB King, acompañados con el gran maestro Raymond Castro del conjunto clásico. Maestro, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con Sabor en Tarima con Fernando. Fernando, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú cómo le acabas de ir maestro? Fabuloso aquí, preparándome para subir y dar un show a ustedes lo más lindo que yo pueda. Eso está muy bien maestro, vamos a hablar un poquito del conjunto clásico, ¿cuántos años en trayectoria ya? Si te digo eso, entonces esa es mi edad, pero llevamos un tiepito, 34 años llevamos juntos, gracias a Dios. Eso está bien y son 34 años que nos has puesto a costar a toda la clase latina salsera que nos gusta esto, desde Europa, Asia, Suramérica, Centroamérica. Trabajos nuevos, ¿en qué está trabajando el conjunto clásico? Ahora mismo tenemos un CD que sale con un nuevo cantante también, con el resto también de los cantantes míos, que tengo tres, con David Millán. Se titula Este es mi conjunto, con un tema ahora mismo que lo están programando, le está gustando a todo el mundo, se llama El Camaleón. Camaleón, Camaleón. 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 Disfruta del mejor portal salsero de la red www.saborentarino.com Camaleón, camaleón Te llevo en esta día y te ve desde mi vida Camaleón, a la gente Te muestras alegrías Pero por lo de todo, una agonía A la gente, te muestras alegrías Pero por lo de todo, una agonía Camaleón, camaleón A la gente, te muestras alegrías Te llevo en esta día y te ve desde mi vida Y te muestras alegrías Te llevo en esta día y te ve desde mi vida Camaleón, camaleón El camaleón, camaleón A la gente, te muestras alegrías www.saborentarino.com ¡Vamos! ¡Sí! 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 Camaleón, camaleón ¡Ay, camaleón, camaleón! Aunque tu sangre es del color, sigue el dolor Si el cabrón, sigue el dolor Que el cabrón lo que no se puede hacer No se pasa en la mina, no se pasa en la mina Es un poquitito, oye mi amor Amaleo, 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 amaleo Aunque tu sangre es del color, sigue el dolor En su latinocho de la mujer Que no le sientan parte la suerte de hecho con el que me mandó de hecho con el que me mandó ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Hola, visita! ¡Ay, por la velocidad! ¡Hola, visita! ¡Combia! 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 Aunque tú dame el color, sigue el color Oiga, solita, el caballero En tus caballeros, en el caballero En el caballero, en el caballo de amor Camaleo, camaleo, ay, camaleo, camaleo Aunque tú dame el color, sigue el color Tú, tú te dices en el caballo, responde con tus caballeros Para ti, te dices en el caballo